El informe de casi 700 páginas analiza la Primavera Árabe y recomienda firmeza por parte de los gobiernos para lograr una transición política que garantice la protección de los derechos humanos en el Medio Oriente. En cuanto a América Latina, el documento se centra principalmente en la falta de libertad de expresión y la corrupción judicial en la región. En México recopila hechos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad y destaca la falta de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Hemos podido constatar que la jurisdicción militar tiene abiertas en este instante más de 3.700 causas contra militares por supuestas violaciones a derechos humanos, que ya llevan varios años bajo análisis. Sin embargo, solamente hay 29 condenas. El informe elogia a Argentina por llevar a la justicia a criminales de guerra, pero critica las condiciones carcelarias. Clasifica a Cuba como el único país en América Latina que reprime abiertamente la disidencia, aunque reconoce como un avance la liberación de prisioneros políticos el año pasado, que fueron detenidos en 2003 y liberados, pero a cambio de su exilio. La realidad no ha cambiado, aparte de la liberación de estos prisioneros, y la práctica actual es de detenciones breves, detenciones cortas, por los mismos hechos, por personas que intentan expresarse o manifestarse de una manera contraria al actual régimen. Y a pesar de que Brasil ocupa el lugar de una de las democracias más influyentes en la región y en el mundo, Human Rights Watch lista entre sus preocupaciones el crimen violento y la corrupción policial. Sobre Colombia reconoce algunos avances, pero expresa preocupación por la actividad paramilitar. Se siguen, por cierto, registrando abusos muy graves cometidos por la FARC, respecto de sus prisioneros, ejecuciones de prisioneros, reclutamiento de menores, uso de armas absolutamente prohibidas por el derecho internacional humanitario. En Venezuela, dice el documento, la libertad de expresión y la independencia del sistema judicial continúan deteriorándose, y junto a Venezuela, señala a los países del ALBA. No creen, no comparten los mismos valores. En materia, valores universales en materia de derechos humanos. Ellos creen firmemente, tienen una visión ideológica al respecto, que la soberanía nacional supera el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Estados Unidos no queda libre de crítica. Según dice el informe, este país podría contribuir a reducir los casos de tortura en el mundo, simplemente sacando a la luz su complicidad en acciones cuestionables relacionadas a su lucha contra el terrorismo. Adriana Hauser, CNN, Nueva York.